Hola, soy José Luis Ojeda, líder del programa de Matemáticas HED de Educar e Innovación. Acompáñame a ver los recursos de este programa. Matemáticas HED es un programa que está formado por tres elementos, que juntos logran el aprendizaje significativo de las matemáticas. Con ellos, los alumnos van a poder ver, sentir, tocar, interactuar y entender las matemáticas. Los tres elementos de matemáticas son matemáticas constructivas, el libro interactivo y el practicario. En este video vamos a conocer todos los elementos de matemáticas constructivas. Matemáticas constructivas es un espacio o momento específico de clase donde los alumnos aprenden matemáticas utilizando material concreto. Los recursos de matemáticas constructivas son el material concreto y el libro interactivo. Vamos a conocer el material concreto. En primer lugar, tenemos los cubos de colores. Estos sirven para hacer las operaciones. Tenemos 60 cubos en total. 20 azules, 20 rojos y 20 amarillos, que representan unidades, decenas y centenas. También tenemos un tapete de trabajo, que es donde realizamos las operaciones. Este viene impreso por ambos lados. Además, contamos con el tapete de banco, que es aquí donde empezamos a hacer las formaciones. También contamos con tarjetas numeradas y tarjetas de operadores. Además, incluye para el profesor un sistema decimal. Este se representa con estos cubos pequeños, que representan unidades, barras, que representan las decenas, tablillas, que representan las centenas, y un cubo acrílico, que representa la unidad de millón. El libro digital de matemáticas constructivas contiene 49 lecciones. Si damos un doble tap sobre la pantalla, podemos encontrar el menú. Aquí podemos encontrar todas las lecciones agrupadas por temas. El primer tema es pensamiento algebraico. El siguiente es sumas, restas, series y patrones, comparación de cantidades, multiplicaciones, y fracciones. Veamos una lección. Al iniciar la lección, nos vamos a encontrar al principio con el nombre del tema. Después, todas las lecciones contienen al principio un video explicando cada uno de los procesos y los pasos a seguir para realizar con los cubos. Más adelante nos encontramos cada uno de los pasos, acompañados de los diagramas de los cubos y de los algoritmos. Si seguimos avanzando por la lección, nos vamos a encontrar cómo realizar algunos de los tips y además, cómo nuestros temas van relacionándose los cubos con la transferencia para los algoritmos tradicionales. Al terminar la lección, estaría del profesor dejar algunos ejercicios más para que los niños puedan practicar. Con Matemáticas Constructivas, nuestros alumnos construyen el aprendizaje de las matemáticas pasando de lo concreto al abstracto, haciendo de esta materia algo más sencillo y divertido. En otro video, veremos los demás elementos de Matemáticas GED. Estos son el libro interactivo y el predicario. Hasta luego. Artículo 2 Instituto Aut Facharra